pendiente de una recta a partir de su gráfica vamos a ver yo tengo cuadritos y veo esta recta tiki, tiki, tiki y me hago un triángulo con dos puntos cualesquiera y digo aquí crece uno y aquí uno, la pendiente es este entre este uno partido uno uno me cojo otro tiki, tiki por ejemplo esta y me cojo dos puntos cualesquiera esos dos y digo por cada uno que sube aquí sube dos aquí dos entre uno dos ahora bien que hago si tengo esto tiki, tiki, tiki tiki, tiki tengo estos dos puntos este, este, este y así hasta el infinito que triángulo me cojo que locura es esa que hago cero ya está si no sube este es cero y luego está la otra por ejemplo este y cojo este y este cada vez que avanza uno no subo uno bajo dos en vez de subir bajo pues si bajo la pendiente es negativa bajo dos por cada uno que avanza menos dos ya está ya está te voy a hacer